Cuba Información Es un dato, es un hecho que llama poderosamente la atención y es que después del nombramiento del nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek William Shab, en sustitución de la antigua fiscal general, que fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente en una de las primeras, si no la primera, medida que tomó este órgano del Estado, la exfiscal Luisa Ortega Díaz. Es curioso, digo, que precisamente un fiscal general, que teóricamente es más cercano a las posiciones del gobierno de Nicolás Maduro, esté encabezando una especie de golpe de timón, de calado profundo en contra de la corrupción y también en defensa de los derechos humanos en el país. Esto es algo que no se subraya suficientemente, por ejemplo, en la prensa internacional, que incluso trata de contarnos casi lo contrario. Sería aquella fiscal que ahora, bueno, perseguida por la justicia venezolana y que está asilada en otro país, sería la que está acusando al gobierno de Nicolás Maduro de corrupción. Ese es el mensaje mediático. Sin embargo, vemos cómo el actual fiscal general es el que está descubriendo casos muy graves de corrupción que se han dado además a lo largo de un número de años importante, incluso cuando estaba el propio Chávez. ¿Cómo se explica esto, Mario? Sí, lamentable ver cómo termina una persona en la que hubo confianza del país, por su origen, por su trayectoria, que en el discurso decía perseguir implacablemente la corrupción, como de la noche a la mañana, después de haber condenado la violencia de la oposición, calificándola de guarimba, ella decía que cerrar una calle era terrorismo, declara de pronto que quemar a una persona viva no tiene trascendencia, porque supuestamente se estarían manipulando los vídeos y no hace ninguna investigación y exonera toda la violencia que se ha desatado contra la democracia venezolana. Pero además, entonces, cuando se hace una evaluación de su gestión como fiscal, se encuentra con que los grandes casos de narcotráfico están engavetados, los casos de denuncias sobre corrupción de sobreprecios en la industria petrolera, el tema de Odebrecht, el tema de escándalos de empresas de maletín, importadoras de alimentos, que desviaban dólares preferenciales que necesita tanto el país, todo estaba engavetado y que se había constituido una red de fiscales que veían a los acusados o investigados como clientes. Incluso hay un vídeo que circuló mucho por las redes donde hay dos fiscales allegados a la doctora Luisa Ortega disputándose, ¿cómo le vas a cobrar tú si el cliente lo traje yo? No estaban hablando de un acusado, de un investigado, sino de un cliente. Una red de extorsión que era lo que explicaba por qué muchos de estos casos estaban engavetados. El nuevo fiscal general, Tarek William Saab, ha desempolvado los casos, caiga quien caiga, y está poniendo las pruebas sobre la mesa, ¿no? Los grandes casos de corrupción al tapete. Esta señora anda por allí, promovida por los Estados Unidos y otros gobiernos y sectores políticos, incluso de aquí de España, tratando de crear un poder judicial, instalar un pseudo poder judicial paralelo en Estados Unidos, desde el cual enjuiciarían al presidente Maduro, a sus principales colaboradores, y tratando entonces de huir hacia adelante, ¿no? Allí, por ejemplo, la acusación de que el presidente y Diosdado Cabello, diputado, que fue vicepresidente de la República en una oportunidad, ministro, vicepresidente y presidente de la Asamblea Nacional, sería, habría sido, habría recibido convicciones de Odebrecht, el propio Odebrecht ha negado eso. Pero no les importa, porque es el uso mediático de la calumnia repetida muchas veces, ¿no? Cómo se invisibilizan los logros, se magnifican entonces las mentiras, cómo se invisibilizan las manifestaciones multitudinarias de apoyo al gobierno, las colas de votantes en el ensayo por la constituyente y en la elección constituyente, donde la gente vadió ríos, montañas, barrancos, acantilados para ir a votar, a pesar de las amenazas. Todo eso aquí se invisibiliza, ¿no? Pero eso es una realidad. Entonces, ahí está este intento de que esta señora, que lamentablemente sucumbió a la corrupción, ella y su compañero, que era un diputado, ya está evidenciado en los hallazgos que se han hecho de sus propiedades, del uso de bienes decomisados al narcotráfico que debía entregarse a los tribunales y no se hacía, por ejemplo, entre otras cosas, que se corrompió por completo, ¿no? Es una pieza útil, entonces, como hemos visto en la historia de los Estados Unidos, cómo convierte funcionarios cuando quiere liquidar un gobierno en testigos protegidos, ante el uso de grandes fortunas, el chantaje, en fin, o la amenaza. Bueno, esta es la guerra sucia a la que nos tienen acostumbrados y ahora con un líder como Trump. Debería darle vergüenza a cualquier gobernante demócrata del mundo a rimarse con Trump que comienza amenazando a México con imponerle un muro que lo tienen que pagar, que se burla del pueblo puertorriqueño que acaba de sufrir una catástrofe, no le basta con tenerlo de colonia, que la deuda de Puerto Rico de 70 mil millones de dólares ahora no es deuda norteamericana. Puerto Rico es un estado libre asociado pero para enriquecer a los Estados Unidos o para prestarle soldados cuando la guerra de Vietnam, pero no es un estado igual para, por ejemplo, ayudarlo. ¿Cómo decirle? No ha costado mucho en el presupuesto Puerto Rico. Semejante pérdida del sentido de la humanidad. ¿Qué liderazgo puede ser eso para resolver los problemas del mundo? Yo le diría a los ciudadanos de buena voluntad cómo creerle a quienes le mienten siempre sobre su propia realidad. ¿Por qué creerle sobre Venezuela? Si Venezuela está siendo instrumentalizada en clave interna, cuando no se quiere que la gente debata sobre un problema importante, se saca como trapo rojo a Venezuela. Yo he mostrado incluso al propio gobierno un cuadro estadístico de cómo la vocería institucional y de políticos de derecha en España se incrementa para criticar a Venezuela cada vez que hay un problema aquí. Esto no puede seguir siendo. Nosotros hemos llamado a la no injerencia a que le permitan a los venezolanos resolver sus problemas con autodeterminación. Nosotros no tenemos ninguna crisis humanitaria. Crisis humanitaria hay en México donde matan periodistas a cada momento o matan 43 estudiantes como en Ayotzinapa. Ahí es el Estado. Crisis humanitaria hay en Siria donde está por la guerra, por los bombardeos, han tenido que irse cientos de miles de personas de su patria. Esa gran cantidad de refugiados o desplazados forzados que no los admiten en ninguna parte que mueren en el Mediterráneo en las pateras. Eso sí es una crisis humanitaria de grandes dimensiones. ¿Cómo la ocultan? Nadie lo recibe mientras que en Venezuela por su frontera con Colombia durante décadas se recibía a los desplazados a las víctimas de la guerra de Colombia o no había guerra. Ahora sí reconocen que hay guerra y están ojalá lleguen a feliz término con los acuerdos de paz a los que bastante contribuyó el presidente Chávez y el propio presidente Maduro como canciller. Entonces, esas crisis humanitarias las han ocultado. Nosotros fuimos la válvula de escape de la crisis social de Colombia. Si nosotros no hubiésemos acogido y en los últimos 18 años dado escuela, dado salud con barrio adentro, dado vivienda con la misión Vivienda Venezuela a toda esa gente pobre de Colombia que huía despavorida del paramilitarismo y de la pobreza y de la desigualdad en Colombia, hubiera estallado en mil pedazos esa hermana república. Es un doble rasero para hablar de derechos humanos, para hablar de libertad, para hablar de no injerencia. Nosotros exigimos la no injerencia, exigimos que se respete la soberanía de Venezuela, la autodeterminación que esté en la carta de las Naciones Unidas y que se nos permite explotar nuestros recursos naturales para derivarlos a la inversión social, a la felicidad de nuestro pueblo, no a la acumulación de riqueza de unos pocos. Volviendo al asunto de la corrupción y al papel que tiene el actual fiscal general de Venezuela, Ivana, desde aquí sorprende mucho que precisamente sea un fiscal, digamos, teóricamente más cercano al gobierno el que esté ahora destapando, investigando la corrupción que además yo creo que tiene que ser esta actitud una especie de acicate moral para recuperar también a mucha gente que puede estar decepcionada por determinadas cuestiones. Sí, así es. Además, estamos viendo lo que se está descubriendo es justamente toda una oposición que basa toda su estrategia política está basada en hechos corruptos. Es decir, y frente a eso, frente a todo esto que estamos viendo hoy en día, lo que vemos es una contrapartida de un país que se está construyendo sobre proyectos muy concretos que tratan de afianzar todo un modelo de país completamente distinto, en donde la base principal recae nuevamente en el ciudadano y en donde lo que se trata es justamente de hablar de una soberanía nacional que trate de romper esos lazos de dependencia que en definitiva son los que en muchos ámbitos puede jugar tanto la oposición buscando apoyos extranjeros como esos grandes intereses que en realidad no tienen patria la única patria de los grandes intereses es siempre el dinero y frente a eso construir un modelo de país basado en la justicia social con unos principios humanistas muy afianzados dentro de la propia ciudadanía y que justamente lo que van a tratar de hacer es plantar un país muy diferente. Bueno, aquí lo que está se está poniendo en práctica la política de siempre Estados Unidos y es el mismo modus operandi de un delincuente internacional es decir invisibilizar como bien usted dice y eso pasa en Cuba en todos los procesos revolucionarios transformadores verdaderamente transformadores y que se construye un modelo diferente a el modelo hegemónico que se impulsa de la Casa Blanca entonces para eso contando con los grandes oligopolios mediáticos a su servicio pues establecen eso se invisibiliza los grandes logros sociales de la revolución bolivariana y se exalta y se sobredimensiona incluso los problemas que existen los problemas de la sociedad venezolana pero son problemas creados son problemas inducidos ¿inducidos por qué? por esas mismas fuerzas de derechas oligárquicas al servicio de Estados Unidos de las políticas de las estrategias de Estados Unidos de la región y particularmente con la República Bolivariana Sí, quería resaltar que llamó mucho la atención que en la votación por la constituyente se volcaron las personas con discapacidad los adultos mayores los campesinos y los indígenas porque si algún logro ha tenido el proceso bolivariano es la inclusión de los que antes eran excluidos e invisibilizados un logro muy contundente de la constituyente del 99 fue incorporar un capítulo de los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas en la constitución del año 61 el artículo 77 decía simplemente la ley proveerá los mecanismos para incorporar a las comunidades indígenas a la vida del país es que no estaba incorporado ni a la vida del país a raíz de esta constitución hay un capítulo completo de los artículos 119 al 126 y el 260 que les incorpora a reconocimiento de sus lenguas de sus costumbres ancestrales de derecho de propiedad comunitaria a territorios ancestrales de respeto a sus saberes en materia de salud por ejemplo prohibiendo patentar esos saberes y los recursos ancestrales que usaban para ello un reconocimiento total a los pueblos indígenas con una particularidad la población indígena de Venezuela es de las más pequeñas de las que sobreviven no es de las mayores y sin embargo la sensibilidad de Chávez y de Maduro que presidía la Comisión de Participación Ciudadana de la Constituyente del 99 hace posible junto a las luchas de los líderes indígenas entre los cuales destacaba Noelí Bocaterra muy conocida en el ámbito de las Naciones Unidas el reconocimiento de las comunidades de los pueblos indígenas y sus derechos no siendo como dije una comunidad tan grande que tuviera un peso electoral determinante donde siempre miden los políticos cuántos votos te doy no es un problema de sensibilidad de reconocer el derecho a la inclusión a la disminución de la desigualdad que en este momento vemos como hay países que presumen de desarrollo y son de los más desiguales del mundo uno de los reconocimientos de la Cepal era la disminución de la desigualdad del incremento del índice de desarrollo humano y la disminución del índice de Gini que muestra esto la incorporación al agua potable a la vivienda a la salud pública a la educación pública y a la incorporación la inclusión de las minorías que antes eran discriminadas por lo tanto esto no es lo que proponen los opositores venezolanos eso no es lo que le importa a Trump eso no es lo que le importa a quienes están alrededor de ese mundo unipolar no es lo que de un lugar No, no, no.